Hola Tecno Viewers, hoy estamos otro día en el que os voy a enseñar a cómo ponerse un estado personalizado en Discord Y bueno chicos, dentro vídeo Bueno chavales, pues lo primero que necesitamos hacer es acceder a la página de desarrolladores de Discord Que sería Discord.com barra developers barra application que os estaré dejándolo en la descripción Una vez estemos aquí lo que tendremos que hacer es crear un bot, el proceso sería el que se ve en pantalla Le daremos a new application y ponemos el nombre que queramos Yo voy a poner estado personalizado Después de que descargue la página vamos a ir al siguiente paso Bueno chavales, una vez hayamos creado el bot lo que tendremos que hacer es ir al enlace que os estaré dejando en la descripción del vídeo Y descargáis el instalador de la app de aplicación que usaremos para hacer el estado personalizado Que se llamaría CustomR Una vez lo hayamos instalado del todo y ejecutado volveremos a la página de Discord Developers Y nos iremos al apartado de Rich Presence Nos redirigerá al apartado de Art Assets Para añadir imágenes a nuestro estado personalizado le daremos a Add Images Y luego subiéramos dos imágenes que queremos que se muestren Si no queremos que se muestren imágenes nos saltaremos este paso Ahora tendremos que ir a la aplicación CustomRP Una vez estemos en ello nos aparecerá un panel Parecerá un poco complejo pero es fácil de entender Tendríamos varios apartados La ID que sería la ID de tu bot Details o detalles que sería lo que se mostraría en la primera línea de tu estado personalizado State o estado que sería más o menos la misma que lo de los detalles Solo que en este apartado sería la segunda línea Timestamp sería el tiempo que se mostraría en el estado Imagen grande con su key y su texto Sería la imagen que se mostraría en el estado La key sirve para identificar el nombre de la foto y el texto Lo que se mostraría algún rato encima de la foto Y con lo de la imagen pequeña Sería más o menos lo mismo Y luego en el apartado de botón 1 Botón 2 Serían los botones que se mostrarían en el apartado del estado Discord Que serían los de abajo de todo Y que al versión error no le dirigirían a algún sitio Para obtener la ID de tu bot Iremos al apartado de General Information Y copiamos la ID de nuestro bot Y luego Pondremos usar El apartado de key En las imágenes que sería el nombre de la imagen Que hemos subido anteriormente Si acabamos y le damos a conectar Y revisamos nuestro perfil Y listo Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido Suscribiros a mi canal Activa la campanita Dale un like a este vídeo Para que Youtube lo recomiendo Y bueno chavales Hasta luego